Ah, un nuevo día. ¿Qué? ¿Qué es eso? Qué extraño, es igual a mí. Es un gusto conocerte. Eh, pero, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? No importa eso, ven a pelear conmigo si eres un macho. ¿Quién eres tú? No me parecía a mí, pero, no sé, era muy, muy diferente. No, lo veo aquí otra vez, necesitaré algo defensivo. Toma. Ah, es de cartón. Creo que usaré mi transformación. Vaya, vaya, mira lo que tenemos aquí. Esta vez no me rendiré como tú. No serás rival para mí. ¿Y qué te parece esto? ¿Cómo pudiste sacar ese poder? Consiguiéndolo. No importa eso, ven a pelear.